Antonia Santos Plata, considerada una de las mujeres más representativas de la independencia, se unió a la causa de Simón Bolívar, creó la guerrilla de Coromoro y Cincelada, la primera que se formó en la provincia de Socorro para luchar contra la invasión española. Fue ejecutada el 28 de julio de 1819, culpable de lesa majestad. En honor a sus acciones heroicas, se le rinde tributo en esta fecha, y por su parte, el Colegio Siglo XXI hace homenaje entre páginas a esta heroína santandereana.